...70. Ella es Carmen Aguilar. La reina de Carmen Aguilar fue reina, la compañía en ese entonces su rey, un señor que dejó gran historia en la colonia de Yucatán, el señor Eusebio Díaz. El señor, gran representante de los carnavales de la colonia de Yucatán, el señor Eusebio Díaz, homenajeado en este carnaval, sobre todo con la sociedad, amistad y propiedad. A todos los invitamos a aceptarse para que la gente la trata y no pueda ver si no es tan amable. La señora Carmen Aguilar, también tenemos a la señora María Pech, reina 1982. María Pech es la reina del año 1982. La compañía hoy en la noche, un gran rey feo, por supuesto. Tony Toros, todos los recordamos, pero también le invitamos un fuerte aplauso donde quiera que esté. Tony, sé que nos está viendo y lo estamos recordando también en esta noche en la coronación. María esta noche, la compañía Toros, su rey, que fue vencido también en el otro. María nos acompaña en las festividades del carnaval, muy orgullosa de acompañar a su esposa. Otra de las reinas que causan historia en la colonia de Yucatán, Silvia Plaga Ayala. Silvia fue coronada en el año 1998. Silvita esta noche vivió, su compagno fue nominada África Caliente, llegando a una gran historia del carnaval, por supuesto, una gran reina que nos acompaña esta noche. Otra reina también con gran historia esta noche fue coronada y bailó uno de los, en ese entonces, canciones más importantes, en ese entonces, cuando comentaba la famosa Macumba. Ella es María Cetina. Y se ha recibido una reina alegre y divertida, como todas las que nos acompañan esta noche. María Cetina, reina alegre del carnaval. María fue coronada en el año 1984. María Cetina. ¡Un aplauso María! Un aplauso de la segunda maría, Cetina de Reina. Caliente acompaña otra reina. Y en su momento, ¡guau! Y la reina le damos como reina por una historia también muy bonita de carnaval. ¡Mimi Peña! Recibamos a Mimi Peña con un fuerte, caloroso aplauso en esta noche de carnaval. Acompaña a su esposo, Basilio José. Vamos a recibir a Mimi Peña. ¡Bravo, bravo! Un fuerte aplauso. Esta noche, Mimi Peña nos acompaña cuando nos impresioné con su esposo. En ese entonces fue su primer chambelán cuando andaban de solteros. Y claro, por supuesto, le acompañó la noche de su coronación también al esposo. También nos acompaña Arisbeth Martínez, reina del carnaval del pueblo 2006. Arisbeth Martínez, representante de la colonia de Yucatán, el orgulloso representante, reina del pueblo. Que también se ocupan nuestros festejos en homenaje a las reinas y reyes del pueblo. ¡Bravo! ¡Bravo! También tenemos a una reina de la tercera edad. Ella es Norma Echeverría y la acompaña un rey también que ha dejado historia a los carnavales de coronación de Yucatán. ¡Feliz Peleal! Recibamos todos a Feliz Peleal como muy conocido. ¡Bravo! En esta noche de carnaval no venazca el rey del pueblo. ¡Cinco reyes del rey, rey del pueblo, Piro! ¡Tú reyes tendrán que acompañarnos a las cinco prácticamente porque nos formaron cinco veces aquí en Colombia! ¡Hola! ¡Toma una foto! ¡Hace lo más de los colegios! ¡Toma una foto! ¡Fue linda dura, veníte por la noche ya! ¡Toma! ¡A esta gente que entra! ¡Vamos a ver los alumnos campeones y agregatoristas esta noche! ¡Amenazca a la rey del pueblo! ¡Toma la foto cuando se entres! ¡Dale! ¡Yo filmo! También nos acompañan María Isabel Ruiz Peal y su rey feo, Jorge Rodríguez. ¡Reyes del año 2010! ¡Y es! ¡Venien que nos encadenaron en carnaval con su alegría y alcalabía, celebrando aquí en la corrente de Catán, los carnavales del pueblo!